Pero no fuimos solos, te necesito yo Te necesito a mi lado, quédate una vez más Te necesito a ti Quédate una vez más, a mi lado Jesús Te necesito yo Reconoce que por mi serrón no puedo vivir feliz Pero no fuimos solos, te necesito yo Te necesito a mi lado, quédate una vez más Te necesito a ti Quédate una vez más, a mi lado Jesús Te necesito yo Te necesito yo Te necesito yo Bueno, pues no sé si ya empezamos O si tenemos palabras o seguimos una más, no sé Bueno, en lo que esperamos llevamos otro tema Entonces creo en ti Vamos a Bueno, vamos a dejar a ti o amigo también A que nos venga a llevar Y así vamos a dedicarnos también Con más de las alabanzas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Uno que es dulce Su fin es amargo Otro camino Que es la vida Por la eternidad Ay Dios A estos peones A quien queremos servir A quien queremos servir Los aplausos para Cristo Ya me estoy olvidando hermanos En los declaros Pero ya están listos muchachos Tan nerviosos Bueno vamos a ubicar micrófonos Porque son dos caballeros Que van a motivarnos hermanos San Pablo dijo ¿Por qué ustedes se gozan en su mundo? Ni vos que nosotros no tenemos derecho Allá gritan ¿Verdad? Ay 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 Dicen Tengo dinero Dicen Hay dos caminos Hay un estrecho Que su principio es difícil Y hay uno que es amplio Usted puede pasar con dos o tres Pero su fin es amargo hermanos ¿Quién vive? Conéctense 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 No estén mirando A las hermosas Guapas Que vienen entrando Déjenlo Que entre Creación de Dios Las mujeres Creación de Dios Los hombres Porque si no hay Guapos hombres No hay guapas mujeres No hay hijos ¿Verdad? ¿Así es? ¿Sí o no? Entonces hay hombres Y hay mujeres Bueno Ya estamos listos Con los monitores De esta noche Si son dos micrófonos Usemos este Y el otro que está allá Si exacto Ahí están los micrófonos hermanos Para entrar Porque nosotros ya queremos Volver a atacanar ¿O quieren que nos quedemos Otro día mañana A terminar las patas La cabeza del todo Adelante mis hermanos Perdonen mi expresión Soy muy De confianza Con ustedes Yo sé que están Los del canal Pero también Hablan nuestro mismo Castellano Aplausos al hermano Nofre Y su canal Nueve de Concepción Tutuapa Ánimo entonces Gracias Bien Hermanos y hermanas En el nombre de Jesús Les saludo cordialmente Muy buenas noches Buenas noches hermanos y hermanas Creo que Gracias.